Me llamó mucho la atención porque quería decorar mi casa con cuadros pop y me di cuenta que no había tantos pintores mexicanos que estuvieran haciendo arte pop. Por lo que decidí empezar a hacer mis propios cuadros. Javier Andrés es un artista emergente que desde hace 5 años se ha dedicado al arte pop. Y aunque de niño descubrió sus aptitudes para la pintura y tomó algunas clases, su trabajo lo define principalmente como autodidacta. Siempre, desde chiquito me identifiqué en Burás, los cómics. Entonces siempre como que el tema de cómics y caricaturas fue algo que me gustó representar desde incluso antes de saber que era arte pop. Me gusta mucho jugar como agarrar estos íconos que toda la gente conoce. O sea que puedes ver a los Beatles y en México, en cualquier parte del mundo la gente va a ubicar una escena de los Beatles a Marilyn Monroe o a Jameson. Entonces como que me gusta jugar mucho con agarrar los íconos y representarlos. Bueno, ahorita estoy trabajando con dos galerías, con Pop Atelier y con Mariana García. Y sí, ya he estado tratando de exponer. Ya he hecho cuatro exposiciones. La última vez hace dos semanas estuve en el Museo Franz Mayer. En Netos. No, en el Museo Franz Mayer fue colectiva. Actualmente se encuentra preparando su nueva exposición inspirada en los íconos del pop en México, que incluyen personalidades de la televisión y el cine nacional como María Félix, así como de cómics mexicanos. A la gente le llama mucho la atención y le gusta, entonces la verdad ha tenido muchísima aceptación. Con información de Luis Galindo y Susana Cerezo e imágenes de Pedro Rodríguez. Notimex.